Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Ritzar Martínez, el Ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días y bienvenido. Buenos días, Yana. Bueno, se anunciaron ayer las medidas económicas. Quisiera empezar con la que más recaudación les va a permitir tener, que es la liberalización del precio de los combustibles. ¿Cuál es la expectativa frente a esta decisión? Esa medida aproximadamente totaliza cerca de 1.400, 1.450 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hoy estamos entregando en subsidios, y algo más diría, porque hoy en subsidios, en esos dos rubros, en diésel y gasolina extra y ecopaís, estamos sacrificando cerca de 1.400 millones de dólares. Si a eso uno le suma los impuestos que se van a recaudar sobre ese valor que nos estaba cobrando, vamos a totalizar cerca de 1.500 millones de dólares. Entonces, allí está el grueso del efecto fiscal positivo para el Estado. Un efecto fiscal positivo para el Estado, para la ciudadanía, para los ecuatorianos en general. ¿Por qué? Porque esos son recursos que hoy todo el Estado está sacrificando en favor de pocas personas, pero más que esas personas que consumen ese tipo de productos o ese tipo de combustibles, en favor de contrabandistas, en favor de mafias, en favor de grupos oscuros que están detrás de estos intereses que se dedican a contrabandear este tipo de productos por las fronteras, por Colombia o por Perú. Entonces, también se nos está yendo la plata a través de las fronteras, que es plata al final del día de los ecuatorianos, así es. El precio de los combustibles, entonces, se ata al WTI, es decir, al precio del petróleo, que hoy está en 56 dólares. La gasolina extra pasaría de 1.85 a 2.30 y el diésel de 1.087 a 2.27, sí, el cambio se haría ya a partir de hoy. ¿Pero qué va a pasar después con la fluctuación del precio de gasolina? ¿Quién la va a comercializar? ¿Qué otras medidas están atadas a esta decisión? Sí, aquí hay una fórmula muy sencilla, que es tomar el periodo, el precio promedio de dos meses atrás. ¿Por qué? Porque hay un tema de orden logístico, ¿no? De embarques que llegan al país con un precio y eso se va entregando a las distribuidoras y luego el precio al final queda con un rezago de uno a dos meses, ¿no? Esto tiene que irse regularizando en el tiempo para que sea mucho más eficiente, exactamente, mucho más estable y mucho más de acuerdo al precio internacional inmediato. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado en el caso de la super muchas ocasiones? Que, por ejemplo, usted tiene un precio que ya está bajando el WTI, pero el precio internacional hace dos meses estaba arriba y en consecuencia el precio del consumidor se registra mucho más de arriba de lo que está en ese momento. Entonces, la idea es ir regularizando este tema, pero se va a fijar de esa manera el precio con un margen de comercialización para las distribuidoras y esto también abre un campo muy positivo para que sean las propias empresas privadas o los propios actores privados quienes puedan importar directamente. ¿Eso por qué es bueno? Porque le quita también la presión del flujo al Estado ecuatoriano. En la medida en que importan los privados y no importa el Estado ecuatoriano, se le quita esa presión de flujo importante a la hora de sostener reservas y de alimentar las divisas del Ecuador. Ahora, los gobiernos siempre le han tenido temor a esta decisión, primero por el costo político, que ya lo hablaremos, creo que se no le compete a usted, pero también por el impacto que puede tener en los precios de los productos de primera necesidad y principalmente en los pasajes del transporte público. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre eso? ¿Qué es lo que va a pasar o cómo controlar que esto no suceda? Sí, Janet, aunque no me compete el tema político, creo que es muy importante destacar las palabras finales del señor Presidente de la República el día de ayer. Mucha gente habla de esto, los políticos hablan de esto, incluso políticos de oposición que frente a las cámaras no son capaces de hablar de este tema con frontalidad, pero en privado lo hacen y no toman esas decisiones o no se adhieren a estas decisiones. ¿Por qué? Porque saben que tiene un capital político que invertir. Eso creo una muestra del señor Presidente de la República de su compromiso con el país. Muchas veces critican el costo político, se está pensando en las próximas elecciones. No, el Presidente de la República está pensando en las próximas generaciones, sus hijos, mis hijos, las personas que vengan más adelante. ¿Por qué? Porque si no tomamos estas decisiones, ahora ellos van a tener que enfrentarse a decisiones mucho más duras, o van a tener que enfrentarse a una economía mucho más frágil. Es muy importante tomar en cuenta cuál es el efecto general de estas decisiones. Primero, le va a dar un alivio a la caja fiscal muy fuerte, y eso va a permitir que nosotros podamos empezar a cumplir las obligaciones de una manera mucho más efectiva. Tenemos atrasos, tenemos obligaciones pendientes, esto va a ayudar a alivianar mucho, y en la economía se va a sentir rápidamente esto, porque el peso del Estado en toda la economía, una vez que empiece a igualar estos atrasos, va a tener un efecto positivo inmediato. También nos va a permitir hacer estos sacrificios fiscales para aliviarle la vida a las personas, a través de aranceles, materias primas, insumos, etc. En cuanto a los precios, nosotros no esperamos que exista una escalada de precios. En una economía dolarizada hay poco margen para la especulación. Seguramente habrá alguna corrección de precios en algunos productos, pero para eso está también toda la estrategia de protección social, Janet, que establece que vamos a ampliar de un millón a un millón trescientas mil personas las beneficiarias del bono, para que puedan recibir una compensación adicional de quince dólares, que es un cálculo técnico que se ha hecho en las entidades de inclusión económica y social, que ayuda a proteger a estas personas. Allí está la protección de los más vulnerables. Digamos que con esos quince dólares adicionales podrían enfrentar cualquier incremento, digamos, normal de precios que puede haber por el impacto en el nuevo precio de la gasolina o en el nuevo precio del pasaje del transporte público. Sin lugar a dudas, en caso de que eso se dé, pero el gobierno nacional está tomando todos los recaudos a través de las distintas autoridades, intendencias, gobernaciones, etc., para controlar que no haya especulación. Eso no lo vamos a permitir. Y la economía mismo, la estructura de precios de la economía, da muy poco margen a eso. En dolarización es mucho más difícil un factor especulativo que en otros regímenes monetarios. En otros, digamos, en otras épocas de la historia, etapas de la historia del Ecuador, también se le tenía pánico a la inflación, que en este caso nosotros más bien tenemos deflación, ¿no? Así es, así es. No, y las cifras revelan que para el mes de septiembre igual tenemos un valor negativo, van a salir publicadas ya próximamente, pero esto más bien ayuda a amortiguar y que todo este nuevo equilibrio de precios pueda ser trasladado mínimamente a las personas. Pero insisto, el factor especulativo no puede estar hoy por hoy presente y vamos a mantener todos los controles. Pero además, si uno piensa estructuralmente, estas medidas no se pueden ver aisladas y no se han tomado estas decisiones aisladas. Porque si nosotros esperamos un efecto de incremento de los precios de esos combustibles fruto del retiro del subsidio, por el otro lado estamos con una batería de compensaciones que van a ayudar a equilibrar los precios al productor, por ejemplo. Entonces, tenemos reducción de aranceles, insumos, materias primas para maquinaria, equipo, fertilizantes, todo lo que favorezca a la agricultura. Y eso va a hacer que se reduzcan los costos de la agricultura. Las nuevas modalidades de contratación de la reforma laboral también van a permitir que las empresas puedan contratar mucho más fácil y eso va a hacer que la productividad en general del sector agrícola mejore. Va a mejorar y evidentemente nosotros vamos a abrir todas las opciones que puedan ayudar a mejorar esa productividad estructural, que es lo que nos interesa. Algo que han esperado los empresarios y que han pedido durante mucho tiempo es la eliminación al anticipo del impuesto a la renta. ¿Queda totalmente eliminado? Sí, el anticipo del impuesto a la renta queda eliminado para todos. Un tema importante también, que bueno, ya se conoce, pero es que no se sube el IVA, que era una decisión compleja para la ciudadanía. Mire, tenemos un presidente que sabe escuchar, que sabe escuchar. Y este era un factor de mucha preocupación para la ciudadanía. Pero por el otro lado, teníamos en manos este tema de los combustibles, en cambio que desde varios puntos de vista ha sido muy bien recibido por la ciudadanía. Desde un punto de vista ambiental incluso, ¿no es cierto? Vamos a reducir las emisiones para evitar estas mafias y estas organizaciones delincuenciales alrededor del tema y para sincerar la economía. Y claro, lo que tiene en mente el presidente de la República son dos grandes variables como fuente de crecimiento para nuestra economía. Por un lado, los microemprendedores, los emprendedores que día a día buscan salir con nuevos productos, nuevos servicios. Y por el otro lado, la justicia social, el equilibrio social y la protección a los más vulnerables. Por el lado de los microemprendedores, Yanet, este tema del anticipo del impuesto a la renta es realmente un dolor de cabeza. Cada vez que armamos ferias, encuentros con emprendedores en distintas provincias del país, los emprendedores obviamente transmiten sus preocupaciones. Dicen, tenemos este peso grande que es el anticipo del impuesto a la renta. Entonces nos parece que allí el gobierno está actuando con mucha decisión en favor justamente de esos emprendedores. Pero hay más cosas buenas para los emprendedores. El gasto, el precio del gasto, es importante saber qué va a pasar con el precio del gasto. Bueno, eso no se toca. No, eso no se toca. Habrá que analizar evidentemente su estructura con más detenimiento, con más detalle. Tiene también unas particularidades sociales diferentes, pero eso no se toca. En el caso de los emprendedores, le decía yo, Yanet, tenemos la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, eso es muy bueno. Luego tenemos la eliminación de la obligatoriedad de retener en la fuente para 100 mil empresas. Eso es quitarle un peso de encima a los microempresarios, a los pequeños emprendedores. Y también tenemos un régimen simplificado para aquellas empresas que vendan hasta un millón de dólares que les va a permitir escoger entre el régimen actual de pago de impuesto a la renta o un régimen simplificado con una tarifa del 2% sobre el ingreso para quitarse todo el peso de contratar servicios de contadores, para tener una tramitología excesiva ante el SREI, ante otras entidades, sino un régimen simplificado sobre el cual se va pagando mes a mes y el pequeño empresario puede tener la capacidad rápidamente de dedicarse a lo que sabe hacer, a innovar, a emprender, etc. Un sector clave, es la agricultura. El sector agrícola ha estado deprimido por mucho tiempo, ha estado abandonado por mucho tiempo y con estas decisiones nosotros regresamos y volcamos la mirada al sector agricultor a través, insisto, de la reducción de costos en la agricultura, pero también a través de la ampliación del crédito en esos sectores. Estamos ya cerrando el trabajo relacionado con un esquema de financiamiento de muy largo plazo y de bajo costo para las agricultoras, tasas que no superarán el 7, el 6,5% y a mediano y a largo plazo que se van a entregar a través de la banca pública. ¿Qué pasa con el ISD? El ISD. El ISD ha sido un impuesto extremadamente distorsionante en la economía. Al contrario de lo que se intentaba en un momento determinado que disminuya la salida de divisas, lo que terminó haciendo, dado que se acostumbró el gobierno a subirlo porque era muy eficiente en recaudación, terminó complicando el ingreso de las divisas. Entonces, aquí hay tres segmentos que están afectados por el ISD. Primero, los bienes de consumo. Segundo, los bienes de materia prima, insumos, bienes de capital, etc. Y tercero, los flujos de capitales. En esta ocasión vamos a reducir efectivamente el ISD para todos los insumos, materias primas y bienes de capital relacionados con el aparato productivo que hoy constan en un listado del Comité de Política Tributaria que es un listado que se ha venido trabajando por muchos años. Vamos a reducirlo a la mitad, al 2.5%. Y en el caso de flujo de capitales, también vamos a hacer una reducción fuerte de los candados que hoy se tienen para atraer capitales. Por ejemplo, hoy está exonerado el ISD o los intereses que se pagan por el ISD de un crédito que venga a más de un año en el país. Pero pensemos en un exportador. Un exportador no se financia a un año porque tiene su ciclo de producción es menor. Entonces vamos a reducir eso para tres meses, en ese caso de los créditos. También vamos a reducir para aquellos inversionistas que quieren colocar sus recursos en la bolsa de valores. Y que igual la ley les dice, sí, inviertes en bolsa de valores pero tienes que tener los recursos un año. No funciona así el mercado de valores. Es muy dinámico. Entonces vamos a reducir y eso va a permitir que los pequeños productores se financien rápidamente. Y para las personas que quieran traer su dinero. Exacto. Por ejemplo. Y que... Si esto va a atraer los capitales que están muy fuera del país. Sin lugar a dudas. Y pensemos en un caso muy sencillo. Que yo ponía un ejemplo ayer con algunos medios de comunicación. Un migrante ecuatoriano. Que salió hace muchos años, digamos, de Estados Unidos. Emigró en los años 70, 80. Y que ha acumulado un patrimonio importante. Y que hoy está regresando a ver a su país con oportunidades. Esa persona tiene acumulados sus recursos y depositado en su cuenta en cualquier banco de Estados Unidos. Ganando un interés, Janet. Que no va a sobrepasar el 1, 1, 5, 2% dependiendo del plazo y el monto. Pero si regresa a ver al Ecuador puede ganar un interés muy importante del 7, 7,5, 6% dependiendo nuevamente del plazo y del monto. Entonces queremos que esas personas que aman al Ecuador regresen a ver nuevamente al Ecuador y traigan sus recursos. Así que no les vamos a generar restricciones para que puedan traer sus recursos. Y más bien que el Ecuador pueda convertirse en un centro financiero de inversión y podamos traer la mayor cantidad de dólares. En el tema de, digamos, de ya a lo laboral. Hay un sacrificio también que se les está, en este caso, haciendo al Estado también. Eso fue lo que se dijo ayer, que también el sacrificio va a empezar por casa. De aquí a final de año se va nuevamente a hacer una reducción de la burocracia, de personal. ¿De cuánto es y cuánto representa eso para el Estado? Así es, mire, yo le decía, Janet, que el esfuerzo tiene que ser de todos en este momento. Y si el Estado no muestra un esfuerzo, mal haríamos nosotros en pedir un esfuerzo a todo el mundo. Entonces, yo le decía, tenemos dos grandes fuentes de crecimiento desde el punto de vista económica, respaldado en el plan de prosperidad. Los emprendedores, por un lado, y por otro lado, los temas de justicia y equidad. Esto es muy importante. Y allí entra también el sacrificio del Estado. En este momento, en un momento complejo económicamente, el sector público no puede darse lujo de tener vacaciones adicionales frente a lo que tiene el sector privado. Hoy necesitamos, como Estado, volcarnos en el servicio a los ciudadanos. Son 15 días que vamos a volcar más en favor de los ciudadanos, para entregarles más servicios, para que la economía sea mucho más productiva. Evidentemente, esto implica un esfuerzo y un sacrificio que nosotros valoramos de los servidores públicos. Se excluye de esto a la seguridad pública. Y luego tenemos también dos temas importantes. El uno es que hay una cantidad de contratos ocasionales, también de nombramientos provisionales, muy importante en el Estado. En el caso de los contratos ocasionales, tenemos cerca de 65 mil personas o mil millones de dólares que tenemos ahí. Y el objetivo es reducir estos contratos en un 20% en su escala salarial. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que la inercia de movimiento en el sector público nos quite los factores de eficiencia que estamos logrando. Entre el mes de diciembre y septiembre, bueno, hasta agosto habría que actualizar hasta septiembre que acaba de cerrar, se han desvinculado cerca de 23 mil personas del sector público. Y vamos a seguir con una trayectoria similar para llegar al final del año a 35 mil, 40 mil personas. ¿No es cierto? Pero las cifras de gasto en masa salarial se mantienen. Y eso se debe a varios factores. Primero, por los ascensos que tenemos en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ascensos que deben hacerse todos los años. Y segundo, porque en ciertos sectores, por ejemplo en salud, se privilegia el ingreso de las personas que atienden al ciudadano con mayor valor agregado como los médicos y las enfermeras. Las personas tienen un rango salarial inferior al de abajo. Entonces, estamos, si se quiere, estamos perfeccionando la estructura del Estado. Más que el número de personas o el valor que pagamos, que ambos son extremadamente importantes, lo que nos interesa como gobierno es cambiar toda la estructura del Estado para que sea una estructura del Estado en favor del ciudadano. Ahora, lo que usted quiere decir es que, digamos, porque se le ha criticado mucho a este gobierno, que en vez de bajar, digamos, el gasto público se ha incrementado. Y usted, pues, lo refiere a la estructura salarial de servidores públicos que sí se necesita que estén. Es decir, que usted ha despedido gente por un lado, pero ha contratado otra y le ha subido el sueldo, pero a lo que se necesita, médicos, policías... Exactamente, mire, hay muchísimos casos, ¿no? Y este caso que usted señala, Yanet, es uno de ellos. Se desvinculan personas, por ejemplo, que están en nombre del Ministerio de Salud Pública, que pueden ser administrativos, pero abrimos un hospital para brindarles más servicio a las personas y ese hospital necesita médicos. Y los médicos tienen que estar bien pagados para que puedan brindar un buen servicio frente al sacrificio que hacen. Entonces, por eso es importante verlo esto, ver este tema en su estructura general. Del total de la masa salarial, cerca del 70% está en médicos, maestros, enfermeras, policías y militares. Y si a eso sumamos toda la estructura alrededor del componente social, es decir, no sólo en salud, los médicos, sino también todo el equipo operativo que existe y administrativo, y en educación lo mismo, en Fuerzas Armadas igual, llegamos a más del 85% del total que está allí. Se ha hablado justamente de esta falta de reducción en el gasto corriente, Yanet. Creo que es importante analizar la evolución de las cifras. Primero, detener la inercia con la que venía creciendo la masa salarial, en nuestra opinión, es un logro importante, porque detener la inercia permite hoy cambiar el rumbo y avanzar, y seguir avanzando en ese proceso de eficiencia. Pero también hay temas que no controlamos. Por ejemplo, este año tenemos que pagar, y estamos pagando puntualmente, los mil doscientos cincuenta millones de dólares a la seguridad social en el cuarenta por ciento de la pensión jubilar. Entonces, eso hace que inevitablemente el gasto corriente se incremente. Pero sí hay cosas que hacer. Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Tres viceministerios, cuarenta y ocho subsecretarías, direcciones de implantas centrales. Es decir, hay demasiada burocracia en ese ministerio cuando se necesitan muchos más médicos. Estos diez mil, digamos, servidores públicos que podrían estar saliendo, están concentrados, esperemos, solo en el área administrativa, para desarmar además de esta burocracia que no deja que un ministerio tan importante funcione. Hay muchísimo por hacer todavía, Janelle. Las empresas públicas también tienen demasiada gente. Hay muchísimo por hacer. Y no es justificación, pero es una realidad. Esto se montó durante diez años. Esta estructura del Estado se montó durante diez años. Entonces, desmontar la estructura, porque no se trata de sacar por sacar, o de reducir por reducir, sino de desmontar la estructura del Estado. Por eso hay un acuerdo ministerial que se estableció entre el Ministerio del Trabajo, Semplades y el Ministerio de Economía y Finanzas, para reorganizar justamente lo que usted menciona. Hay direcciones que no generan valor agregado. Hay viceministerios que no generan valor agregado en muchas instituciones. En territorio también tenemos un problema. Cuarenta y ocho direcciones en el Ministerio de Salud. Entonces, imagínese, en territorio también tenemos un problema. ¿Por qué, Janelle? Porque muchas veces se replica en territorio lo que pasa en planta central. Entonces, en territorio hay que tener una unidad financiera, hay que tener una unidad administrativa, cuando no necesariamente hace falta. Si el Estado es más eficiente, puede establecer una unidad financiera, administrativa, jurídica, integral, para dar soporte a todas las entidades que están en territorio, y así optimizar recursos. Se reduce de treinta a quince días las vacaciones de los servidores públicos. Y hay la renovación de contratos, si alguien trabaja en el Estado y renueva su contrato, ¿será con el veinte por ciento de salario? Así es. Estos contratos ocasionales son contratos que tienen vigencia máxima de un año, que no se prorrogan, y que pueden darse de baja en cualquier momento. Entonces, son los contratos con los que ingresa un nuevo servidor público, ¿no? Entonces, esos contratos se van a... Una vez que se vayan terminando, se van a ingresar con un veinte por ciento de salario menor. Pero también hay una medida interesante a nivel del sector público, porque en el sector público no hay muchos contratos ocasionales, hay más bien nombramientos provisionales y nombramientos definitivos. Entonces, a esas personas en las empresas públicas, les estamos pidiendo un aporte de un día de salario por mes, para que podamos igual ir reduciendo la nómina y que el Estado se pueda financiar eficientemente. Yo le decía, Janet, de este segundo componente de justicia, social y equidad. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Para que los servicios de seguridad, de salud, de educación, que tanto le interesa a los ecuatorianos, se puedan sostener. Por eso también hemos tenido diálogo con los empresarios y hemos encontrado una buena receptividad respecto de una contribución que se va a hacer durante los próximos tres años sobre sus ingresos para poder financiar también estos grupos. Esa contribución va a estar específicamente destinada a salud, a educación y a seguridad. Son cien millones de dólares al año lo que esperamos recaudar. Es 0.1% del ingreso para las empresas que facturen más de 10 millones de dólares en el año 2018. Se calcula sobre el 2018 y se mantiene ese valor durante tres años. Y eso va a estar destinado allá. Y fruto de todo este esfuerzo que estamos haciendo, también, insisto, vamos a ampliar la red de protección social de un millón de personas a un millón de 300 mil personas que van a recibir 15 dólares adicionales para poder sostener el efecto. El sector de la construcción venía teniendo muchas preocupaciones porque no se reactivaba. Y es un generador de empleo importante dentro de nuestro país. También allí hay una medida. ¿Mil millones de dólares de dónde van a salir? Mire, el sector de la construcción es un sector muy importante para el gobierno nacional porque tiene amplios encadenamientos. Entonces, aquí tenemos varias decisiones. La primera es que vamos a reducir aranceles también para la construcción de cosas que utiliza la construcción en el día a día para las unidades habitacionales. Y vamos a inyectar mil millones de dólares a través de créditos al 4,99% para las familias de menores ingresos. Es decir, viviendas de interés social y viviendas de interés público que van hasta 70 mil y 90 mil dólares respectivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la emisión del primer bono social de la historia del Ecuador. Ese bono social lo podemos estructurar gracias al aporte de los multilaterales. El BID en el mes de diciembre nos entregó una garantía de 300 millones de dólares eso nos va a permitir levantar en el mercado internacional 400 millones de dólares a largo plazo y a tasa muy baja. Eso ingresa a un esquema de titularización y de fideicomisos que tiene el Estado ecuatoriano y que permitirá expandir esos 400 millones de dólares en mil millones de créditos a través de la banca privada pero todo dentro del programa de Casa para Todos. Bueno, se me acaba el tiempo. Usted tiene también otro compromiso que atender. Simplemente una última pregunta. Vamos a un año electoral y seguramente habrá candidatos que ya estarán preparando la oferta de que van a volver a subsidiar los combustibles. ¿Cómo prevenimos esto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el proyecto de ley que ya está listo para la firma del señor presidente el día de hoy enviarse a la Asamblea, vamos a incluir un candado. Un candado para que quien demagógicamente quiera hacer esto de manera perversa para hacerle daño al futuro del país, tenga que pedirle una autorización a la Asamblea Nacional. Es lo mismo que en el campo tributario. Las reformas tributarias tienen que pasar por la Asamblea Nacional. En este caso, vamos a incluir un candado. Naturalmente, esperamos contar con el apoyo de la Asamblea Nacional para evitar que a futuro las ofertas demagógicas tengan espacio en ese campo y más bien que alguien que quiera topar esos subsidios tenga que pasar por la Asamblea Nacional. Ministro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido una explicación primera que tenemos de estas medidas económicas que se han tomado la noche de ayer, anunciadas por el presidente de la República. Seguiremos viendo las reacciones a estas medidas y ya explicaremos también mucho más determinadamente las más importantes o las de mayor impacto. Mañana estará con nosotros el ministro de Trabajo, con quien hablaremos ya sobre las reformas laborales que no pudimos tocar hoy con el ministro Martínez. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Vamos a hacer un encuentro comercial. Regresamos a acompañar a Diego Rivero, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Junto a él, hablaremos de cómo está el turismo en el país. La semana pasada hablamos con la ministra y qué pasa con esto de la marca país, qué tan importante es, cómo va, cómo debe estar direccionada, cuál es la opinión de quienes trabajan en turismo. Ya volvemos.